Para la gente que le gusta esta carta, ahora digo, ataca bro, ataca yo también. Para la gente que le gusta esta carta, ahora digo, ataca bro, ataca bro, ataca bro, ataca bro. Ataca bro, ataca yo también. La gente bailando y tú bla bla bla, que se ataca yo, que qué basta ya. Despierta el muchacho y hay vuelta que ataca, que a todos les gusta, ay mamá. Te veo atacado y bien sofocado, escribiendo toncita desesperado, invento una cosa nueva. Ataca bro. 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 Ataca bro.